¡Tres, tres, dos, uno, tiempo! Mira, chaval, que yo te gano y es seguro, porque te voy a apoyar, eso lo aseguro. Sabes lo que pasa, pero te vas a volver a Madrid patada en el culo. ¡A Madrid, como te sabes, mi vida, idiota! Ponte la boca en el suelo, asume tu derrota. Pa' asegurar mi vida, idiota, yo aseguro a todo riesgo que me correré en tu boca. Sabes que ahora mismo yo ya te lo digo, que yo aquí te he estudiado, que dice el primo, las historias más bonitas son de los desconocidos. Pero que me estás soltando tantas en dices tonterías, me mojo de ti, de tu hipocresía, más malo que el triac, tus únicos estudios en la vida se llaman bachillería. Pero que te pasa, que te vas para atrás, que ahora mismo sabes que no eres capaz. ¿Qué me hablaría? Este miedo diría, te voy a engañar, igual que Paco San. Que Paco San, yo te voy a hacer un rapto, la marco como Harden y no en los Raptors. Tú si puedes ser capaz, que el look en la instrumental se volverá puto largo. Pero que te pasa si lo hago y te masacro, tú eres una mierda, ya me tienes harto. ¿Qué me dices tú? Yo no estoy en los Raptors, hoy ha venido aquí Dios, eso sí es el rato. Sí que es el rato que me dices de chiquillo, cuando llego rapeando yo te meto en mi bolsillo. Yo sí soy de los Raptors, primo, ponte de rodillas, puta, que hoy yo te pongo el anillo. ¿Qué sabes que no? Me vas a ganar, tú eres el freestyle. Yo soy tu man, ya aquí se hace mi ley, que aunque tú seas de Madrid, eso no es la copa del rey. Te voy a aclarar tu triste situación, después de verte con Luquito entras en depresión. El jurado creo que no tiene equivocación, tanto que yo no soy de Madrid porque vengo de Alcorcón. Vienes de Alcorcón, sabes lo que pasa, que eres un idiota, no se te dan nada bien las pelotas. En Alcorcónazo son cuatro bollas en tu boca. No te vas a aclarar tu bocadero, Luqu es el mejor de masacra como rapero. Aunque haya cinco jurados, yo viniendo de Alcorcón me encargo del 4 a 0. Hoy te gana el flow, te gana el estilo, te gana el talento. Hoy pierde el entretenimiento. Maniga, que el evento de tu vida para mí solo es un entrenamiento. Me cago en tu trayectoria porque sabes que tú eres puta escoria. La decisión es errónea, que cojones has al jurado de la gol de Belén Soria. ¿Pero qué me estás contando tú a mi escoria, chaval? Que Luqu a ti sí te va a reventar. Jurado, creo que habéis votado mal. Esa réplica no es justa, deberíais mirar el bar. Deberíais mirar el bar. ¿Sabes lo que pasa? Puedo contestar. Deberíais mirar el bar. A ver si así tu padre lo puedes encontrar. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Pero qué me estás contando, joder? Mírame a la cara, puta idiota. ¿Crees que me vas a vencer? ¿Lo encuentras en el bar? Pues muy bien. Al tuyo no. Se fue por tabaco, pero para no volver. Pero mira qué, te voy a partir. Ya te había ganado, ahora me río de ti. Sí. Se ríe de ti, de tu sonrisa. Luque te pinta como Mona Lisa. Tú no te ríes de mí en esta tarima, maniga. Todo el público se ríe de tu sonrisa. ¿Pero qué me vas a contar si ahora mismo tú no tienes nada de calidad? ¿Sabes cuál es tu problema, chaval? Que tienes más retrasado que el tren que va hacia tu ciudad. ¡Bravo! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Un regrito para Luque! Gracias por ver el video.